Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. ¿Qué tal, Pac? Muy bien. Bienvenido. Hola, Lucía. Hola. Hola, chicos y chicas. Aquí estamos con este vídeo de novedades de GDM, su editorial, Guerra de Mitos. Lo conocéis. Llevo un montón de tiempo en el mercado sacando un montón de juegos. Y aquí nos ha traído toda la mesa llena. Que no son esos juegos que tienen 500 juegos en uno. No, no. Aquí hay un montón de juegos. Así que cuéntales un poco, Pac. He hecho aquí un poquillo de despliegue. Hay algunos que están más acabados, otros que menos. Sí, imagino que este, que es un folio, estará menos acabado. No son todos folios. Vaya. Esto de no controlar los tiempos. En realidad, en mi cabeza, cuando pensé en enero, pensé, voy a bajar en marzo, voy a hacer promo de todos los juegos que sacamos de autores españoles y tal. Con sus cajitas y tal. Voy a bajar con todos, con arte final, con sus cajas acabadas y tal. Y esto es lo que he conseguido. Lo que sí prometo es que cuando lleguen a las tiendas, pues sí estarán acabados. Sí, menos mal, menos mal. Sí, porque si le llega a la gente un folio, lo mismo ya no vuelve a comprar. Lo mismo se empadan. Lo mismo. Bueno, pues contanos, ¿con cuál empezamos? Pues vamos a empezar por el Social Train, que es el que vemos aquí más a caballo. Este que tenéis aquí desplegado, la taza no incluida, ¿vale? Todavía. Es un juego que fue finalista de Berkami, del concurso Berkami hace dos años. De hecho, va a salir en Berkami, sale el 9 de abril y lo van a llevar los autores, el Berkami. Pero desde hace dos, tres meses, que he contactado conmigo y me dijeron, oye, mira, queremos hacerlo, queremos hacer el Berkami. Nos hacen mucha ilusión además de hacerlo a nosotros, pero queremos que luego el juego nos lo lleves tú. Yo creo que se aprende mucho haciendo un Berkami, por lo cual no me parece descabellado, porque de ahí van a salir escarmentados. Seguramente, como hemos salido todos. Sí, exacto. Pero es bonito también hacerlo de vez en cuando. Sí, sobre todo por eso, porque aprendes de verdad un montonazo. Siguiendo con el juego, pues es un jueguecito muy sencillote, muy para público familiar, ¿no? Lo que estamos haciendo la caja esta, además que tenemos el precio estándar ahí de 20 uretes. Tenemos una serie de personajes que tienen unas habilidades, cada vez que subimos un personaje le ponemos los cubitos blancos de satisfacción, ¿vale? Representa que es una red social, donde tú apuestas por unos pasajeros que van en el tren y luego al final, pues veremos, depende de lo cabreados o contentos que salgan del tren, pues te van a dar puntos negativos o positivos. Los negativos son los cubos negros que no se acaban, así que no nos vamos a enseñar. Empezamos con un pasajero, cada uno en el tren. En nuestro turno podemos robar dos cartas nuevas, podemos subir un pasajero nuevo, lo subiríamos, le pondríamos el bipel de nuestro color y siempre que sube un pasajero al tren molesta, ¿vale? Sea quien sea, sea la mami con los niños, sea la yaya que se pone a hacer ganchillo, siempre molesta. Entonces, al pasajero de enfrente y al de la izquierda les va a enchufar un cubito negro. A cada uno, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer son sus habilidades. Por ejemplo, Sofía hace que baje a alguien porque le pone hasta seis cubitos encima. Cada vez que un personaje tiene seis cubitos encima, sea de los que sean, se puntúa, se va del tren, ¿vale? Quitamos primero los cubitos negros, quitamos tantos cubitos blancos como negros, ¿vale? Si no hubiera suficiente, pues no puntúa, nunca va a puntuar un personaje negativo. Y nos quedamos los cubitos blancos que le sobren. O sea, si tuviéramos cuatro blancos, dos negros, pues quitamos dos y dos y nos puntuamos los dos. Y esos son los puntos de final de partida. Además, en cada turno nos va a salir uno de los dependientes, nos va a salir Jane, que es la revisora, ¿vale? Que nos permite cambiar un personaje que ya tengamos por otro, tal como lo tengamos con el grado de encabronamiento que esté. O a Rick, que es el azafato, que lo que hace es que si tenemos tres personajes en el tren ya subidos, nos va a bajar a uno. Es el que controla que no haya demasiada gente. O sea, Rick, parece falso. Y, bueno, pues habilidades tenemos de cambiar cosas de cubitos. Por ejemplo, Pierre, que es el mismo, nos va a cambiar todos los cubitos de color. Por lo tanto, si tenemos uno muy chungo, le podemos dar la vuelta ya a la situación. Y, bueno, un juego, pues eso, con puteillos, de juegas y rondas. Sí, un juego muy convero. Yo lo probé en su día también, cuando fui jurado de ese festival, de ese down. Y era un juego muy convero que tenía bastantes virtudes. A mí era uno de los que me gustaban. Qué bonito, qué bonito. Vale, pues perfecto. Esto sería, esto, previsión para tiendas. Eh... 9 de abril en Berkami, en junio para mecenas y en septiembre para tiendas. O sea, estar este año en tiendas y en Berkami, si os queréis pasar por la campaña, que ya avisaremos. De hecho, por orden cronológico, lo que va antes de todo lo que hay aquí, que no nos ha acabado porque el proto es muy feo. Bueno, aquí va a estar a gusto, eh. Son dos Coups más. Sale... En junio va a salir uno para niños, ya, el primero para niños, que luego fuera cámara igual hacemos algo. Venga. Y sale otro que vendría a ser el que sustituye al cuarto en el resto del mundo porque el que queda al cuarto aquí se ha dado como promocional en ferias. Sí. Los Coups, para los que no los conozcáis, son estas barajitas que tienen este formato, que es un misterio, que se juega una vez, pero es tan asequible que merece la pena. Y eso te plantea un enigma que como grupo vais a intentar resolver o no, según salga el enigma. O intentarlo lo vais a intentar. Otra cosa es que lo consigáis. O intentarlo se intenta, a veces no pasa, son todos los difíciles. Pero bueno, algo vais a hacer. O sea, la experiencia sigue funcionando de principio a fin porque no deja de ser una historia, una aventura. A mí, ya te digo, me gustaron mucho los Coups. Es de mis cosas favoritas del catálogo. Pues tendremos seis más, más los dos estos de junio. No sé que tenemos curro. Vamos al revés. El Troya, ¿vale? Este es el que menos cosas traigo. Es un juego para dos jugadores donde tienes que darle ofrendas a los dioses para que influyan sobre los héroes que están peleando la batalla de Troya. Para que los dioses no te destroyan, ¿no? Correcto. Te lo llevaba mucho tiempo callao, ¿eh? Es un juego de Loi Pujadas que ya tenemos cuatro suyos en catálogo y este año no podía fallar uno. Este saldrá para octubre para ese, junto con el Midgate, que es otro grande que vendremos a presentar en junio, que ya lo traeremos todo. Este además lo traemos ya con dibujitos y esto que estará guay. Sí, portada muy chula, la verdad. Hemos querido hacer una cosa así rara, rollo vasija egipcia y tal, arte, y la verdad es que me gusta mucho. O sea, un estilo quizás a los dibujos de Hércules, ¿verdad? Sí, las nubes son Disney. Sí, las nubes son la rojeta. Sí, las nubes son la rojeta. Claro, porque es temática griega también. Quizás, quizás. No sé, puede ser. Quizás, quizás. Si alguien de Disney está escuchando, yo no he dicho esto. Estilo vasija. ¿Dónde vas, hija? Venga. ¿Ves? ¿Ves? Así me gusta. Sí, claro. Vale, pues seguimos con la línea esta de caja cuadrada a 20 uretes y sacamos el Ulanga. Cualquier parecido con la reina de África es pura coincidencia. Incluso el nombre del río. Vale, aquí somos una compañía de transporte en un río africano, ¿vale? Llevamos de poblado a poblado los típicos ministros básicos, como en una peli que se llama La reina de África. Y vamos a tener un tablero modular, ¿vale? Vamos a montar el río como sea. Esto que he montado aquí es un esperpento que cuesta de puntuar. Lo mejor para las primeras partidas es hacer una rotonda, ¿no? Algo circular, pero así queda más bonito. Y vamos a tener dos barcos dando vueltas por aquí, que va a ser... No tiene ni mipel de barco. ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! Tenía, no, no, tenía además... Que si hombre, que va a nanado. O sea, seguro que va a comentar luego el autor que pondrá... ¡Ah, yo me curré un barco de cartón y tal! ¡Ja, ja, ja! Claro, cuando haces 15 demos, luego no sabes dónde está el barco de cartón. ¡Claro! ¡Hola Víctor! ¡Hola barco! Entonces vamos a tener... Ponemos 5 fichas de puntuación, que nos da 2 puntos por cada una, ¿vale? Que tendremos que conseguir llegando a los puertos que tengamos en mano. Y empezamos todos con 3 paquetes de mercancías aquí, que si no conseguimos entregar alguna, se nos va a dar la vuelta, ¿vale? Aquí queda un cartón feo. No será tan feo, evidentemente. Cada vez que no consigamos entregar un material, vamos a perder 3 puntos, pero nos va a permitir tener una carta más en mano. Vale. Vale, ahora explico cómo. Entonces, en mano vamos a tener dos tipos de cartas. Tenemos cartas de movimientos, que están por aquí, ¿vale? Que nos permiten mover el barco hacia delante. Los barcos van a venir marcados con una fecha de marcha delante y marcha atrás. Esto nos permite mover uno o hasta el siguiente puerto cuadrado azul o hasta el siguiente redondo. Esto es un tema de altónicos. Pensamos en vosotros. Esto nos permite mover uno en cualquier dirección, dar la vuelta al barco Mipel. Vale, cartas de movimiento. Y dentro de esto hay unas cartas de prohibición, ¿vale? Cuando yo juego una carta de prohibición se queda encima de la mesa y desde ese momento hasta que peten todas las prohibiciones no se va a poder ir hacia delante. Entonces nos las tendremos que ingeniar, se ha cascado el motor. O Weimon habrá que dar la vuelta, como tenemos estas intersecciones. Claro, si voy primero para delante por aquí, luego para aquí es para atrás. Entonces nos tenemos que ir apañando. Se puede seguir con un motor roto, se puede seguir un ratito. Yo digo, si el barco tiene forma de persona, las personas que van adentro tienen forma de barco. Claro, Piro. Sí, es lógico, ¿verdad? Sí, de hecho en La Reina de África era así, tal cual. Total, total. Yo la volví a ver, te voy a decir, cuando me llegó el juego que se llama La Reina de África. Volví a verla y es una peli que es un clásico. Si le tenéis cariño, no volváis a verla. Porque tiene bastante el tema. Empezamos con cinco cartas de estas, de movimiento en mano, y una de puntuación. Las de puntuación tienen el nombre de la ciudad, la inicial. Cada ciudad tiene una inicial distinta. Y las podemos jugar cuando el barco llegue al puerto, si a nuestro turno no. La jugamos y cogemos dos puntetes. O la podemos jugar como prohibición. Aparte de que tengamos la prohibición activa de no se puede tirar para adelante, y te digo, pues ahora no se puede ir a puertos verdes. Y esto se va acumulando en la mesa. Ya no se puede ir a puertos azules tampoco. Ni para adelante, ni a azul, ni a verde. Y ahora llega alguien y dice, para atrás tampoco. Y llega alguien que dice, pues no puedo jugar nada. ¿Vale? Entonces... Pues el juego mío me lo llevo. Mercancía no entregada, pierdes tres puntos. Se quitan todas las prohibiciones y puedes seguir jugando. Vale. Quiero decir que, no se como se verá en casa, yo el verde este lo veo amarillo, pero me he asomado fuera de cámara y es verde, de verdad, eh. O sea... Bueno, igualmente como tiene... Como tiene su forma. Además este el arte ha quedado muy bonito y son... Lo hacía de zaltónica a través de la pantalla solo. Sí, aparte de dislexica soy de zaltónica, lo tengo todo. No, entonces es cámara de zaltónica. Sí, sí. Total, de todo. No, pero solo con el visor, eh. Luego en la rueda... Sí, es que el visor se ve amarillo. Se ve amarillo. Yo he hecho la culpa de ella, digo que la cámara es zaltónica. Ah, sí, sí, que verdad. Bueno, no habíamos tenido casos hasta ahora, pero... Se ve que los hay. Vale, seguimos a la otra zona de la mesa. Vale. Este no he llegado ni a ponerle el título. No tiene ni ACDM ni el título. Pero... No tiene nada. En Twitter lo tenemos, pero aquí no. Porque además nos hizo la portada de Siscu, que era muy guay. Y era la mitad, era por aquí. Y le dije, Siscu, tío, tengo otros juegos de la misma línea que son horizontales. Porque... A mí más tesoro. Y entonces me hizo la otra parte y entonces... Falta por arreglar. Parece que es un juego de Félix Bernat. Hace un par de años que lo estamos trabajando. Y... Y ahora ya... Pues tiramos la barraca. Es un juego de exploración, de colocación de cartas. Ah... Bastante extraño. Eh... Ponemos una entrada y una salida a la mazmorra. Vale, entonces vamos colocando cartas... De forma que vayan tocando otras dos cartas que coincidan por un sistema parecido a piedra, papel, tijera. Vamos moviendo nuestro explorador por las cartas que hemos colocado. O sea que se monta como un... Un laberinto aquí enorme en la mesa con las cartas que vamos poniendo. Ganamos puntos y acabamos en una sala que tenga el mismo dios de la que hemos salido. Hay tres dioses que funcionan como papel, tijera. Y... Ganamos también puntos y conseguimos... Que con nuestra carta tocara dos dioses iguales a los que nuestro dios le gane. ¿Vantos? Sí, sí. Parece complicado. De visualizar, más bien. Sí. Porque si hubiera tenido las cartas se ve siempre mejor. Sí. Pero no ha sido el caso. Y cuando alguien llega a la salida... Además, porque vamos explorando, nos vamos... Se suele hacer como una pelota así alrededor de la entrada. La gente va explorando, va cogiendo tesoros, va intentando hacer puntos. Pero llega un momento en el juego que alguien dice... Uy... Quedan pocas cartas. Me voy a la salida. Cuando alguien se va a la salida y llega, el resto de jugadores van a perder un punto, un tesoro, por cada carta de distancia que estén de la entrada. Vale. Entonces, mitad de juegos de exploración... Hasta que llega un momento que hay un iluminado que dice... La salida está allí y empieza la carrera. La verdad es que se genera una mecánica ahí muy chula. Qué guay. Interesante, la verdad. Sí. Sí. Y si ya... Estos vendré... En junio haré segunda. Vale. Vale, vale. Ya con la caja jugada ahí, ¿vale? Ulanga sí que será para junio. Que este título lo tenemos ya casi acabado. Bastavas también. Será julio. Nishikigoi se nos va a ir a... Agosto. Y quizá septiembre, ¿vale? Seguimos con el Nishikigoi. Este juego es un juego de... De dados y cartas. He sacado. Como ponen Pagallego, estaba... Digo, estará buscando a Pagallego. Y claro, no puede ver la vida. No hay espejos aquí. No ha venido. Bueno, pues es un juego que viene con tres dados. Es un juego de montar un estanque de carpas. Vamos a tirar los dados. Hay carpas naranjas, hay carpas negras y carpas blancas. Tiramos tres dados de seis y el resultado que nos salga es... El estanque que tenemos que montar. Vale, nos sale un seis en el blanco porque necesitamos seis carpas blancas. Tres en el naranja, tres carpas naranjas. Y un negro, pues una negra, ¿no? Entonces... Tendremos dos cartas cada uno a la mano. Esto me ha quedado muy oscurillo y hay que aclararlo un poco. Pero bueno, básicamente vamos montando un estanque. Colocándolas como queramos. Y es un juego cooperativo. Bueno, es de uno a seis jugadores. Vale, vamos colocando cartas y cuando cerremos el estanque, si tiene exactamente el número de carpas que nos han salido los dados, volvemos a recuperar cinco de las cartas que hemos puesto en ese estanque, las devolvemos al mazo y el reto está con las 55 cartas ver cuántos estanques es capaz de montar. Vale, estas son cartas las más sencillitas que hay, pero luego hay algunas con intersecciones y algún poder especial que sale ahí y se juntan nenúfares y... Es un juego también muy sencillito, familiar. Ya veo, sí, sencillito. Vamos a ver si me hago los estanques. Bueno, luego depende de cómo estén colocadas las carpas, dan un poco por saco, ¿eh? Además, sí, como tienes que ir cerrándolas, claro, esta por ejemplo, si la quiero colocar aquí o se me abre mucho el estanque o estoy tapando alguna carpa. Claro. También puedes jugar a eso, tapar cartas. Sí, sí, se puede. Si, sí, claro. La norma de colocación es que tenga que ir piedra con piedra, entonces podemos ir haciendo así para ir intentando cerrarla. ¿Y las que valen son las carpas que salen dentro o tú? Las que quedan dentro de las piedras. Ah, vale, vale, vale. O sea que esta no contaría. Vale, vale. Esto no cuenta. Ok, pues ya, entendidísimo. Pero no sé el que lo hagas así, ¿no? Y vayas cerrando. Sí, pero entonces el estanque es, claro, podemos cerrarlo hacia un lado o hacia el otro. Sí, aunque como tiene un poquito de curva, lo mismo queda complicada la cosa. Bueno, tienes que valorar además qué número de carpas tiene que ir dentro del estanque y cómo de grande va a ser. Verón, el estanque ha seguido. Sí, las primeras partidas sigue ahí. Hay gente que se lía en este, hace un estanque como muy grande. Pero ahí está retomando un poco de juego. Porque también necesitan espacio para vivir las pobres carpas. Claro, claro. Correcto. De hecho, la tirada de dados es para saber exactamente cuántas carpas pueden vivir en ese espacio que tú vas a montar. Tienen una vida muy escarpada. Sigamos. Sí, por favor. Y tenemos por aquí el Gizé, que es un juego de, es un memory de exploración, que es de Eugenia Castaño, que también es otro de nuestros viejos conocidos. Sí. Vale, vamos a tener cada uno un personaje. Esto lo mismo, no es arte final, ¿vale? Falta los símbolos, hay que integrarlos un poquito más y esto. Pero cada uno tenemos una carta con cuatro cosas, ¿no? Tenemos un sol negro, hay un sol blanco, un sol negro, una luna negra, una luna blanca, un número de pergaminos, unos escalabajos de color, que además también cambiará un poquito la forma para daltónicos, y un cuarto elemento, que aquí hemos puesto una letra, será un trozo de mapa. Vale. Vale, entonces todos memorizamos lo que tenemos delante nuestro. ¿Vale? Piru memoriza. ¡Wow, wow! Ya estamos perdidos. Nos podemos ir a la ruina. Ya. Vale, memorizamos ligeramente, que es lo que tenemos. Se prepara aquí el faraón para pillarnos. ¿Vale? Que viene de más pequeñito, va avanzando, va avanzando. Y si llega a pillarnos, pues nos ha pillado. Vale. Lo ponemos aquí en el 7. ¿Qué haces por eso? Sí. Y vamos a empezar a pasar pruebas. Vale. Vale. Venga, pues vamos a pasar, por ejemplo, vamos a darle la vuelta a esto, ¿no? Que ya nos acordamos de lo que es. Estamos, estamos hundidos en la miseria. Ya no me acuerdo de ninguna. Vamos a quitar esto de aquí, que así es. La humillación queda más cerca a nuestro. Vale, pues la primera prueba tenemos una momia que nos pide escarabajos rojos. Vale. ¿Vale? Vamos a decir 3 y le vamos a dar la vuelta al escarabajo rojo, que sabemos dónde está. Bueno, estoy ya hundidísimo. Los colores no los he memorizado. Nada. Vale. Pues como hemos fallado, la carta se va a la derecha. Vale. Y se queda. Y la momia empieza a avanzar a por nosotros. ¿Vale? No voy a dar ni una. Ya se me ha olvidado todo lo que tenía. Un, dos, tres. Hay que sacar otro. Hay que sacar el rojo. Hay que sacar todo el rojo. Bueno, pues yo estoy ya hundidísimo. Bueno, momia avanza. Carta a la derecha. Pues tiene que ser este o este. Ahora sí. Venga, perfecto. Vale, pues esta la hemos pasado. ¿Intenta recordar lo que hay ahí? Vale. ¿Sí? ¿Se va a la derecha también? No, si hemos acertado se queda donde están. Necesitamos entre los dos, como somos dos jugadores, dos pergaminos exactamente. Dos pergaminos exactamente. ¿Podemos hablar? ¿Hay comunicación? Podemos hablar, sí. Vale. ¿Dónde tienes tú? Eh... No me acuerdo. Yo creo que aquí no tenía ninguno. ¿Tú crees que no tienes ninguno? Yo qué sé. Creo que este es el dos. Venga. Uy. Uy, era uno. Ahora fallo yo. Vale. Sigue sacando ese y saco yo el dos. Venga. Espera que la momia... Vamos a uno. Eh... Muy bien. Así no soy yo solo. Yo no he dicho que fuera bueno, eh. Ahora sí. Vale, hemos pasado. Perfecto. Yo me la miro tres segundos y me acuerdo. Escalabajo rojo y verde. Hay que levantar dos cartas ahora, ¿no? No. Ah. Uno de los dos tiene que sacar rojo y el otro tiene que sacar verde. Vale, yo sé dónde tengo el rojo. Y el verde me parece que es uno de estos dos. Me parece que es este. Pues venga, saca tú el verde y yo el rojo. Jajaja. Jajaja. Muy bien. Jajaja. Jajaja. Y... Así va el juego hasta que te pille la momia. Jajaja. Qué ruina. Mira, el verde era el otro. El que yo había... Qué ruina. Se me da fatal, eh. Los Memories es uno de los 50 tipos de juego que se me da fatal. Sí. Los Memories, sobre todo lo que hemos detectado es que a los niños se lo pasan genial. Sí, sí. Y lo que le vamos a hacer es que el cuarto elemento va a estar solamente para modo avanzado. Entonces, habrá tres elementos que es un poco más fácil de recordar, el 3x4, porque además... A mí me ha parecido... Cada uno las tenemos de forma distinta las cartas. Y... Ya está. Qué guay, qué guay. Igual este, ¿para cuándo más o menos? Este... Julio, septiembre. Vale. O sea, que el más pronto, el que sale más pronto es... El que sale más pronto... El del camión. No, será... Ulanga. Y... Ulanga más tarde para el... Para julio. Lo que sí que llegará... Eh... Socialtrain llegará igual, pero primero va a los mecenas y después de dos meses a las tiendas. Genial, genial. Pues la verdad es que son un montón de propuestas distintas, eh... Cosas hasta de memoria. Y... Más cosas que no me acuerdo cómo eran. Pero bueno, ya los veremos. Veremos los juegos terminados con el arte final para echarle alguna partida a alguno de ellos. Que hay alguno que nos ha gustado. Otro, a lo mejor, lo vuelvo a jugar. Pues muchas gracias, Pac. Y nada. Y a vosotros, chicos, chicas, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.